Como siguiente ponente, escucharemos las palabras del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradezco el honor de la invitación de asistir a este cuarto aniversario de la Confederación Internacional de Trabajadores. Saludo a todo el presidium, particularmente me disculpo no mencionar a todos, a nuestro compañero senador Napoleón Gómez Urrutia, a las compañeras senadoras Patricia Mercado, a las compañeras dirigentes sindicales. Y de verdad, de corazón, les deseo mucho éxito en los años por venir. La lucha sindical es durísima, es quizás de la actividad política de los espacios más difíciles de construcción, de organización. La verdad es que tengo entendido que sólo el 9% de los trabajadores del país tienen sindicatos, la inmensa mayoría no tiene sindicatos, encima de ese 9% la mayoría de sindicatos son culebras, son blancos, son patronales, que quizás es peor que no tener sindicato, porque te madera el patrón y te madera el sindicato. Entonces, no tienes para dónde hacerte. Y es muy importante crear organizaciones de lucha democráticas, comprometidas, conscientes, consecuentes, para impulsar el proceso de transformación que estamos empujando entre todas y entre todos. Miren, acabamos de acordar 12 días de vacaciones para las trabajadoras, trabajadores, ni eso les respetan, ni eso les dan. Se dice que acabamos con el outsourcing, no es cierto, ahí están, yo veo, me aviento por la ventana en Palacio Nacional Trabajadoras de Limpieza, outsourcing. No, bueno, eso no puede ser, tenemos que empezar por reconocer en el propio gobierno los derechos plenos de todas las trabajadoras y trabajadores en todos los espacios, los trabajadores de vigilancia, outsourcing también, en condiciones verdaderamente lamentables. Entonces, urge la construcción de sindicatos, de organizaciones democráticas y de lucha para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Esta cuarta transformación, esta revolución sin violencia, no hemos podido ni siquiera restablecer los derechos laborales surgidos de la revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades, ni siquiera eso. Yo creo que hay que restablecer todos esos derechos. Yo creo que debería haber un contrato colectivo y trabajo mínimo para todas las trabajadoras y trabajadores del país. Estoy convencido que hay que convocar un Congreso constituyente donde se haga una profunda reforma a la Constitución de 1917, se haga otro poder judicial porque es el más corrompido del país. Aunque las juntas de conciliación y arbitraje no cantan mal a rancheras, también es una burocracia espantosa que dificulta la justicia para los trabajadores y trabajadoras y que se planteen los derechos laborales del pueblo de México proyectados en el siglo XXI. Permítanme una aparente digresión. Yo entiendo bien el tema de los trabajadores y trabajadoras porque soy hijo de trabajadores y trabajadoras. Yo salí del profundo corazón del pueblo. Mi abuela materna con la que crecí era una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria. Ella, todavía no existía el anglicismo del home office, pero ellas la crearon, eran costureras y trabajaban en su casa con su máquina de coser pagando la electricidad, les pagaban a destajo y les daban tres centavos por su trabajo. Conozco bien el esfuerzo de la gente, crecí en una zona obrera, industrial, Tlalnepantla. Sé porque cuando tuve la oportunidad, fui el primero que fui a la universidad de mi familia, tuve esa gran oportunidad que me cambió la vida y mi tesis la hice sobre el movimiento obrero en los setentas y ahí compartí la experiencia más represiva del Estado en contra de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, desde rompimientos de huelgas, asesinatos, encarcelamientos, desapariciones, cosas verdaderamente terribles. Y bueno, en mi experiencia personal, tengo en mi currículum haber sido despedido por lo menos de diez centros de trabajo por buscar la organización de mis compañeras y compañeros. Entonces, conozco bien la dificultad de la organización. Yo doy mi número telefónico en todas las asambleas y el número de llamadas que tiene que ver con abusos, con atropellos a trabajadoras y trabajadores es verdaderamente enorme. Y la verdad es que nosotros tenemos que hacer una profunda transformación. Nosotros tenemos que lograr, porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Si nosotros pusiéramos ahí un maletín con un millón de dólares y no pasara Calderón o el Cabeza Hueca de Fox y se lo robaran, se haría polvo, porque sólo el trabajo de las personas, mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadoras, son los que crean la riqueza del país y del mundo. Y reciben migajas, miseria, atropello, abuso, acampio. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una… que la revolución tiene que llegar ahí al ámbito laboral. Yo sostengo que es la hora de la gente, que es la hora del pueblo, es la hora, dicho de otra manera, de los trabajadores y las trabajadoras. Es la hora de que hagamos justicia en ese ámbito y, como aquí se ha dicho, ya no voy a llegar sola. Los hijos y las hijas del pueblo sabemos que nunca nos han regalado nada, que todo lo tenemos que conquistar con uñas y dientes, que todo lo tenemos que hacer a contracorriente y que tenemos que poner en riesgo, efectivamente, es mucho pedirle a la gente que aparte de trabajar, participe, se organice, lucha, alce la voz y ponga en riesgo su trabajo, su libertad y su vida. Pero sabemos por experiencia propia que si no hacemos eso, pues no va a cambiar absolutamente nada. Así es que, en ese sentido, yo vuelvo a plantear lo que decía al inicio, les deseo el mayor de los éxitos, que sigan creciendo, que sigan construyendo organizaciones sindicales, que fortalezcan sus lazos, decían, en el mundo, primero en México, urge las organizaciones de trabajadoras y trabajadores democráticos en el país. Y no quiero dejar de comentar, porque es público, no es campaña, todavía no se abre el proceso para decidir al relevo del compañero presidente López Obrador, pero yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Y me andaban malmodeando, decía mi abuela, decía, bien chinoroña, está pendejo, no va a llegar a ningún lado, el presidente va a decidir, decía, no, si no somos el PRI, no luchamos tantos años para volver a lo mismo, para reproducir el mismo esquema. Es más, si me lo permiten, perdón, alcen la mano una votación los que son del país. Dice, a ver, perdón, muy rápido, los que estén de acuerdo en que el compañero presidente decida a su sucesor. Hállele la mano a los que estén de acuerdo que sea el pueblo, el que decida al sucesor del compañero presidente. Ahí está, debe ser el pueblo, claro. Y entonces termino, me decían, se burlaban. Decían, ahí si el noruña piensa que de carpita en carpita va a ganar, aquí no hay carpita, pero yo les digo que de carpita en carpita me los voy a chingar, yo voy abajo, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los ejidos, con los pueblos, con las comunidades, con los barrios, a todos lados. Yo voy a todos lados y voy con lo que aquí cierro, a convocarlos a la lucha, a convocarlos a la organización, a convocarlos a la politización, a convocarlos a la solidaridad, a la generosidad, al compromiso, a no olvidar nunca nuestro origen, a responder con absoluta lealtad al pueblo del cual somos parte y al cual nos debemos y a convocar, a profundizar esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Es inconcebible. Ahora sí que a estas alturas de la vida haya gente, trabajadores, trabajadoras, que voten por el PRI o por el PAN, que son sus apresores, que son traidores al pueblo, que plantearon que están en contra de la militarización que ellos crearon y que ahora aplauden la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos a nuestra paz. De verdad se necesita ser traidor a los intereses de la nación y del pueblo para apoyar ese tipo de iniciativas. Así es que tenemos un reto grande por delante, pero a riesgo de ser mal entendido porque tengo el mismo código postal que ustedes. Larga vida la Confederación Internacional de Trabajadores y que tengan de verdad un resultado extraordinario en crecimiento y que sean uno de los baluartes de organización de los trabajadores y trabajadoras del país para lograr plena justicia social y plena libertad y que, me he alargado un poco, logremos que se vuelva, recuperemos el régimen solidario de pensiones, recuperemos los créditos accesibles para vivienda de trabajadoras y trabajadores y proyectemos, por supuesto, salarios mucho mejores, pero mucho mejores e idealmente que construyamos otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con la naturaleza y no que sea la acumulación de riqueza el dominante de nuestra sociedad. Les mando un abrazo y les agradezco muchísimo la calidez con que me han recibido. Muchísimas gracias. Le agradecemos la intervención al diputado Gerardo Fernández Noroña.